Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Hola, un saludo para todos, aquí inicia Furia Roja TV El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad, 12 años al aire Trabajando desde casa, por favor, quédate en casa Dios está con nosotros y Furia Roja TV te acompaña Empezamos con buenas noticias Porque el gobierno colombiano ha permitido El regreso de fútbol profesional en nuestro país ¿De qué manera? A través del ministro del Deporte, el doctor Ernesto Lucena Informa que el balompié colombiano va a volver de manera paulatina Primero con los entrenamientos Eso quiere decir, indica que el día lunes, 8 de junio Los 20 equipos de la A vuelven a entrenamientos de manera individual Cada equipo va manejando sus protocolos en sus sitios de entrenamiento Serán entrenamientos en junio de forma individual Después en julio de forma grupal Y se espera que en agosto inicie como tal la liga colombiana Que paró en la fecha número 8 Recuerden ustedes que nuestro campeonato colombiano Paró ese fin de semana del 7 y 8 de marzo Ahí paró el campeonato Y se espera que ahora vuelva desde esa jornada Con las 12 fechas que faltan Más la final del campeonato colombiano Buena noticia, o sea que el gobierno respalda el deporte nacional Es una iniciativa del presidente Iván Duque Con el ministerio del deporte, Ernesto Lucena Más obviamente todos los protocolos y el ministerio de salud Que orienta el doctor Fernando Ruiz Es una noticia positiva y si lo miramos por el plano de la América Mucho mejor porque ya lleva más de dos meses El equipo rojo, el actual campeonato de fútbol colombiano Trabajando de forma virtual El cuerpo técnico está fuera del país El técnico Guimarães está en Costa Rica El preparador físico Rodrigo Poleto se encuentra en Brasil Tendrían que volver a Colombia Me imagino que en un mes, un mes larguito Porque el cielo colombiano O el tema del transporte aéreo y terrestre En Colombia está cerrado Cuando vuelvan a Colombia tienen que estar Durante dos semanas confinados en Bogotá Pasando la cuarentena Y el equipo de La Raya estaría orientado por el momento Por Gerson González Esa es una buena nueva, la noticia positiva El retorno por fin, gracias a Dios del fútbol en Colombia Por lo menos con entrenamientos Vamos a hacer la primera pausa En Furia Roja A nombre del Laboratorio Acacias Igualmente con Café Águila Roja Cálida certificada Y Neal Televisión en el barrio Cristóbal Colón Una pausa y seguimos Hablando de la América Y más noticias del fútbol en Colombia Laboratorio Acacias IPS SAS Con certificado de calidad ISO 9001 Comprometidos con la salud y bienestar de todos Ofrece sus servicios de laboratorio clínico De baja y alta complejidad a sus usuarios Y ahora tiene a su disposición La prueba rápida para la detección de anticuerpos contra COVID-19 Quédate en casa Solicita tu servicio a domicilio Dirección calle 5C Número 42A15 Teléfono 486-3686 Extensión 100 y 101 Barrio Tequendama Mamita, te quiero con todo mi corazón Gracias por tu amor Por cuidarme Por enseñarme Por estar siempre conmigo Gracias por hacerme tan feliz Te amo mamá El amor de mamá Un amor que no tiene fin Café Águila Roja Te acompaña con cariño Pasamos sus videos de VHS Beta Video 8 Minidivi a DVD Teléfono 334-4672 Regresamos Regresamos Gracias por estar con nosotros En Furia Roja El fútbol colombiano Hay varias noticias Primero hay que decir que el Ministerio del Deporte Envió una comunicación a la Federación Colombiana del Fútbol Diciendo que rompía cualquier tipo de conversación o diálogo con la de Mayor Por ahora se van a entender Ernesto Lucena El Ministro del Deporte Con Ramón Yosugún Presidente de la Federación O sea que va de Federación a Ministerio Sin interlocutores Sin intermediarios Esos diálogos para seguirle dando forma al regreso del balompié en nuestro país Más noticias Está tambaleando en el puesto de Presidente de la de Mayor Jorge Enrique Vélez Hay un grupo opositor muy fuerte 11 equipos Donde hay dos del Valle del Cauca Está Cortulhuac con Nacho Martán Está el equipo Orson Marzo Palmira con el presidente el doctor Walter Ante Y es un grupo opositor fuerte Con bases sólidas Que han presentado argumentos Para hablar y dar a conocer La mala administración en presidencia de Jorge Enrique Vélez Tambalea Jorge Enrique Vélez Y se espera que esta semana Conocer el futuro de la de Mayor Al parecer saldría Jorge Enrique Vélez del cargo Y haría una reestructuración Un cambio general total de de Mayor Donde ya cambiaría la figura del presidente Por un gerente general De la división mayor del fútbol de nuestro país Hay división entre los clubes Unos presidentes a favor Hay otros presidentes en contra Jorge Enrique Vélez por ahora tiene 5 o 7 votos fijos Que son América, Medellín, Nacional, Millonario y Once Caldas Petroler y Guayadupar Son los 7 votos fijos que tiene Jorge Enrique Vélez Pero si llegan a citar esta semana o la próxima Asamblea de Mayor Muy seguramente tendremos cambio de presidencia En la de Mayor Que es un ente privado Que rige y que en este momento Es la que organiza el balompié nacional Y es que hay muchos estamentos del fútbol Deberíamos unificar Porque hay federación colombiana Con Ramón Yesurún Está la de Mayor con Jorge Enrique Vélez Está la de fútbol con el señor Álvaro González Alzate Y en fin Hay muchos cabos sueltos Por ejemplo los árbitros en Colombia No tienen ningún tipo de ayuda o aporte Ni la federación, ni la de Mayor Ni el Ministerio del Deporte Nadie ayuda a los árbitros Y están ahí Digamos que en el aire Los árbitros del fútbol profesional colombiano Esperamos que la casa se organice Y que el 8 de junio Comencemos con entrenamientos Con los protocolos Y eso sí Que haya aporte económico Porque necesitan una gran cantidad de pruebas Contra el COVID-19 Para los cuerpos técnicos Los jugadores de la A De la B Y también pensando en la reanudación O el inicio mejor De la Liga Femenina de Fútbol Segunda pausa comercial La nombre de Café Águila Roja Calidad certificada Igualmente estamos con Neal Televisión En el barrio Cristóbal Colón En Cali Y con Laboratorio Acacias Llame ahora mismo Porque llegaron más pruebas Contra el coronavirus Si usted tiene sospecha En su casa En su oficina De un caso de COVID-19 No lo dude Llame ahora al PBX 486-3686 En Cali La línea 486-3686 Atención de lunas a sábado En el barrio Tequendama Laboratorio Acacias Pausa y regresamos Estamos en Furia Roja Televisión Mamita Te quiero con todo mi corazón Gracias por tu amor Por cuidarme Por enseñarme Por estar siempre conmigo Gracias por hacerme tan feliz Te amo mamá El amor de mamá Un amor que no tiene fin Café Águila Roja Te acompaña con cariño Laboratorio Acacias Y PSAS Con certificado de calidad ISO 9001 Comprometidos con la salud Y bienestar de todos Ofrece sus servicios De laboratorio clínico De baja y alta complejidad A sus usuarios Y ahora tiene a su disposición La prueba rápida Para la detección De anticuerpos Contra COVID-19 Quédate en casa Solicita tu servicio A domicilio Dirección Calle 5C Número 42A15 Teléfono 4863686 Extensión 100 Y 101 Barrio Tequendama Volvemos en Furia Roja Con noticias de la América Noticias de América Porque ahora Estamos próximos A la fecha del 15 de junio Cuando se le vence el contrato A seis personas A Guimaraes A Pizano Igualmente a Rangel Se le vence el contrato A Franco A Héctor Quiñones A Juan Pablo Zuluaga De ese grupo Les hago un resumen Hay dos jugadores Que no van a continuar Ya en América Han tomado la determinación Se espera que esta En la presente semana Entreguen la carta De no renovación De contrato Para Héctor Quiñones El lateral izquierdo Que ya lleva Dos temporadas en América Pero en América Tomaron la decisión De no continuar Con el jugador Con el lateral zurdo El buen lateral zurdo Y con Juan Pablo Zuluaga El lateral derecho Coincidencia Son dos defensores Y los dos son laterales Zuluaga El paisa El derecho Héctor Quiñones El zurdo No van a continuar Con América De ese grupo Que haré entonces cuatro Guimaraes En este momento El tema también está ahí En el limbo En el aire Hablando con el representante De él El español Ander Fernández Para hacerse posibilidad De renovar O no Hay nombres Sobre la mesa Sí Primero que Guimaraes Renueve En este momento No lo ha hecho Hay una posibilidad De entregarle el equipo A Gerson González O la mesa segura Que América Contrate Otro técnico extranjero Y sería Juan Cruz Real Técnico argentino Que dirigió Que dirigió Alianza Petrolera Primero el año pasado Y esta temporada Estuvo con Jaguares De Córdoba Hasta el mes De marzo Es una tarea Que tiene Tulio Gómez Y Mauricio Romero Sellarés El presidente Definir el cuerpo Técnico nuevo Lo de Pizano Muy seguramente Un alto porcentaje 90% Se va a ir Con Pizano No arreglaron Va a salir de América Y el otro caso Es Michael Rangel Un tema recurrente Para ustedes Los hinchas de América Y los televidentes Y es que Rangel Se le vence El contrato El 30 de junio O sea que América Prácticamente Tiene un mes más Para definir Que va a pasar Con Rangel Si América Lo va a comprar Tiene que invertir Un millón de dólares O si no El jugador Tendrá que regresar A Atlético Junior Que es el dueño De sus derechos Deportivos Así está el tema Si América Hoy Hoy Si América Hoy tuviera un partido Cáncer de la formación Eso es un buen ejercicio Para ustedes Y con eso voy A la siguiente pausa Y rematamos América tiene a Chaus Con Marquero Lateral derecho Ratón Quiñones Los centrales Torre y Segovia Aunque Segovia Lo ha arreglado El tema De reducción de salario Pero él va a seguir O en ese momento sigue Porque tiene contrato Hasta diciembre El otro año Por izquierda Velasco La línea de 3 se mantiene Donde están Carrascal Paz y Sierra Duván Vergara A la derecha Pizano no va a seguir En un altísimo porcentaje Entonces lo reemplazaría Por zona derecha John Arias Y en punta Pues estaría Adrián Ramos Ese sería digamos Que el once titular de América Cuando esto comienza Cuando reanude La liga colombiana En agosto Y cuando vuelva La Copa Libertadores En el mes de septiembre Pausa Y regresamos Para rematar Furia Y regresa Televisión Laboratorio Acacias 486-3686 486-3686 Extensión 100 Y 101 Barrio Tequendama Mamita Te quiero con todo mi corazón Gracias por tu amor Por cuidarme Por enseñarme Por estar siempre conmigo Gracias por hacerme tan feliz Te amo mamá El amor de mamá Un amor que no tiene fin Café Águila Roja Te acompaña con cariño Pasamos sus videos De VHS Beta Video 8 Minidivi A DVD Teléfono 334-4672 Seguimos Estamos en el Furia Roja TV A nombre de Nel Televisión Grabamos todo tipo de eventos Ustedes necesitan hacer un transfer De videos de Beta De VHS Para pasarlo A un mejor sistema Un DVD y demás Nos pueden llamar en Cali Al 334-4672 Igualmente estamos con Café Águila Roja Cálida certificada Tomémonos un tinto Seamos amigos Y con laboratorio Acacias en Cali Barrio Tequendama En el 486-3686 A partir del lunes Este lunes 1 de junio Que se abre más El comercio de Cali Van a trabajar más empresas Más oficinas Pues si usted Le recomiendo Para que a sus empleados Le haga la prueba Del coronavirus La prueba contra el COVID-19 Marque el 486-3686 Servicio rápido Servicio de domicilio Del laboratorio IPS Acacias En Cali La capital Valle de Caucán Bueno Volvió al fútbol Regresa al fútbol El 8 de junio Vuelve a América Entrenamiento Será de manera individual Me imagino que Con máximas medidas En la sede deportiva De Cascajal Los equipos de la A No tienen tanto problema Los equipos de la B Sí En lo que conozco De los 16 equipos de la B El único Que tiene sede propia Es Orso Marzo Palmira Los demás En canchas prestadas Alquiladas Y para reanudar El torneo de ascenso Creo que sí Tendremos inconvenientes El otro torneo La liga femenina Pues en veremos Porque cuando hablamos Del regreso del fútbol Hablamos o la gente Piensa que son solamente Los 20 equipos de la A Pues les digo Son 20 de la A 16 de la B Más el fútbol femenino Ojalá que cuando hablemos Del fútbol Pues regresemos todos Todos Todo el balompié Todos los equipos La gente de logística Nosotros los periodistas deportivos Que hacemos parte De esta gran carpa Del fútbol en Colombia El fútbol es necesario Es diversión Es recreación Para el pueblo colombiano Y en medio de este confinamiento Que va a ser Se va a extender Como ha dicho el presidente Iván Duque Hasta el 30 de junio Con restricciones y demás Con estos tres puentes festivos Que vienen Seguidos en junio En fin El fútbol cuando regrese Cuando vuelva el fútbol colombiano En agosto Si Dios quiere Pues caerá muy bien En el cierre Digamos que Lo que más se aproxima Es que sea en una sola plaza El eje cafetero Gana mucha fuerza Armenia, Pereira, Manizales En esos tres estadios Hernán Ramírez Villegas Palo Grande Y Centenario Sería el fútbol colombiano Entre agosto y diciembre Eso sí A puerta cerrada Sin público Con el servicio de televisión Y por supuesto Con la radio En la radio El Corrillo de Mao Y en la televisión En todas las redes sociales Furia Roja TV Gracias por estar con nosotros Ya saben que estamos En el canal de YouTube Furia Roja TV En Twitter Arroba Furia Roja TV En Facebook Nuestra página Furia Roja TV Esa es nuestra página oficial Y en Instagram Para que cada día Crezcamos más Como Arroba Furia Roja TV 2008 O 2008 Un abrazo Un abrazo para todos Gracias por la sintonía Este es Furia Roja TV El programa 100% de la América Para hinchas de verdad 12 años Al aire Gracias Hasta la próxima Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya el frente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero El campeón